Tres cosas tiene el amor Que no se puedan olvidar Que Dios nos amó primero Que hay que darse por entero Que hay que darse por entero Y ponerse a caminar Y ponerse a caminar Y ponerse a caminar Y ponerse a caminar En medio de su pueblo Jesús va caminando En todos tus hermanos Hay señas de su paso Si escuchas el silencio Su amor está cantando Tres cosas tiene el amor Tres cosas tiene el amor Que no se pueden olvidar Que no se pueden olvidar Que Dios nos amó primero Nos amó primero Que hay que darse por entero Darse por entero Y ponerse a caminar Y ponerse a caminar Señor tú me has llamado A ser tu peregrino A ser tu peregrino Que no se pueden olvidar Que Dios nos amó primero Que hay que darse por entero Que hay que darse por entero Y ponerse a caminar Y ponerse a caminar Tu mano me conduce De noche y de día Llevando tu evangelio Me llenas de alegría Me alumbra tu palabra Me sanas las heridas Tres cosas tiene el amor Tres cosas tiene el amor Que no se pueden olvidar Que no se pueden olvidar Que Dios nos amó primero Nos amó primero Que hay que darse por entero Darse por entero Y ponerse a caminar 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 Y ponerse a caminar